Nos cambiamos de sede, nos mudamos a España 871 y bueno, fue un logro bastante importante porque el primer logro grande que se hizo fue traer la sede a morteros hacia la subdelegación y ahora este era también un logro que estábamos queriendo tener para que los afiliados puedan tener más servicios para poder aprovechar de la delegación. Por ahora nosotros estamos teniendo italiano, inglés y arteterapia, teníamos antes. Y bueno, ahora se anexa se anexa yoga, se anexa zumba se anexa fisioterapia, se anexa estron, se anexa vamos a tener psicología tenemos también una cosmetóloga tenemos apoyo escolar hay muchas cosas y dentro de los servicios que ya veníamos brindando como era la parte de turismo que hacemos convenio en San Francisco se tramita de acá y se hace convenio allá las farmacias que también ya las teníamos bueno, y todo lo que los afiliados saben que tenemos como beneficio dentro de morteros la gente se puede venir a afiliar acá bueno, acá se les da las indicaciones de cómo hacer y después, bueno, eso se envía a Córdoba y ya la persona queda directamente afiliada y de los beneficios pueden participar el afiliado y la familia o sea, el núcleo familiar con respecto a los horarios de atención ya están definidos hay un receso ahora en la atención de los afiliados por las vacaciones invernales y volvemos a arrancar el 22 cuando se vuelve de las vacaciones los horarios, como te contaba recién estamos, digamos, complicados con el tema de terminar bien de organizar y los lugares para cada persona que atienda así que una vez que volvamos de las vacaciones yo me voy a encargar de que les llegue a los afiliados inclusive si ustedes en algún momento quieren venir a ver la forma de trabajo vaya, le voy a pasar bien el tema de horarios para que puedan venir y que puedan participar lo ideal es que se acerquen y participen porque bueno, esto es un logro muy importante que hace años que venimos tratando de tener los beneficios digamos, los mismos beneficios que tiene San Francisco o los mismos beneficios que tiene Córdoba la respuesta, gracias a Dios es muy positiva yo estoy atendiendo o sea, los días que estoy atendiendo que no viajo porque también viajo a San Francisco la gente viene se interesa, pregunta y bueno, creo que también digamos, el lugar en este momento es bastante, digamos, conveniente porque, bueno, uno pasa ve, pregunta y bueno, así que esperemos que sí o sea, el tema de las afiliaciones en estos dos últimos meses creció bastante y bueno, también eso es bueno y significa que, bueno estamos haciendo las cosas bien y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver